que obole mis queridos confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de rock company y pues bueno como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chico les traigo una partidita con lo que es la señorita dahlia que pues bueno ya sabemos que han bufeado su arma y que la verdad está súper buenarda yo no sabía sobre este bufeo si no es porque el día de ayer en un stream pues bueno la verdad es de que me habían comentado no no es cierto no fue el día de ayer fue el día de antier el día lunes en un stream un suscriptor me había comentado que habían bufeado precisamente el arma de esta dahlia y la verdad es de que la dejaron súper buenarda me gustaría saber su opinión confis que harían la dejarían así o la volverían a nerfear para que volviera ya sea bien a hacerle el arma o la peor arma del juego ustedes que harían señores mientras tanto los dejo con esta partidita que la verdad estuvo buenarda precisamente probando lo que es esta arma objeción así de que espero que les guste y que le den muchísimo cariño yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima no olvides dejar ese like todo rico lino que saben que se agradece bastantísimo hasta la próxima chao chao vale chicos pues bueno señores vamos a ver el arma la nueva el nuevo bufeo el nuevo bufeo que le han hecho a esta arma de la objeción vamos a ver qué tal sale y pues bueno creo que por aquí siempre viene ya lo vi mírenlo 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 está invisible y venían dos y venían dos bueno puedo creerlo venían dos maldita sea no puede ser es en serio tengo que concentrarme tengo que concentrarme señores porque tengo que concentrarme porque de verdad ok a ver acaban de tumbar acá un compi vamos a reanimarlo oh ya no estaba vale 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 a ver dónde está a ver creo que hay alguien ahí arriba lo acabo de ver si efectivamente bueno me lo ganaron ya que no no mames es en serio con una pinche pistola güey en serio no puedo creerlo no puedo creerlo quise girar y no giro confis quise girar y no giro güey porque no lo sé vale y miren 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 ven porque les digo que no que no puedo reanimarlo si se pegan a donde están todas las armas a eso me refería confis cuando les decía que no que no se arremaran pero qué dices güey dónde estaba la claymore dónde estaba la claymore confis no hombre güey y dónde estaba la claymore señores no puedo creerlo güey pero está muy buena el arma confis eh la neta está muy buena el arma güey ay y nooo güey no mames no mames no mames confis estaba súper buenísima el arma la dejaron súper buenarda con ese bufeo que le hicieron eh la neta confis vale supongo que aquí no hay nadie a ver a ver si no me atoran aquí en este lado aguanta 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 si ya había visto que estaba allí escondidota la rata tú y el confis bien escondidota la rata tú y el cracks ¿Qué dices, güey? ¿Qué dices, maldita sea, güey? Todo porque se me acaban las balas, güey Del cargador, güey A ver Creo que igual podemos atorarlos Igualmente por acá adentro, a ver, venga, vamos a ver A ver Uff No, es que están todos aquí, güey Están todos aquí, confiname, güey Creo que me dispararon por todos lados Asómate Asómate Se asomó, pero pues nada más no lo pudo matar A ver Venga, vamos por acá, creo que ya los eliminaron, ¿no? Sí, 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 ya los eliminaron a todos ahí Igual y podemos ir por acá de este lado Que ya están respawneando por acá Ándale, pues Ándale, pues Ya ves lo que ocasionan tus granadas, brother Vale Ay, no puedo moverme No puedo moverme ¿Qué dices? Ah Maldito desgraciado Ay Ay Gracias, cracks Gracias, güey, por el Me cago en todo No puede ser Ay, 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 ay Espérate, porque estoy súper jodido con Fizz Y no le di, güey Vale, 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 vale Buena A ver Buena Ya no tengo balas, eh Ya no tengo balas Corre, corre, corre Buena Ah Me cago en todo, güey Malditas Claymore, güey A ver Ya tenemos para reponer Compramos esto Y compramos esto Vale Vale, venga, venga, venga A ver, creo que por aquí Vale, perfecto Ahí está Y recarga el arma Excelente, güey Me encanta ese maldito perk Confies La neta, güey Me encanta ese maldito perk A ver, vamos a ver si funciona No, pues no funcionó Sale Vale ¡Hup! ¡Hup! Vale Vale ¡Ah, shit, güey! No más, güey Está buenarda la maldita arma Confies La neta O sea, de verdad Confies, eh La bufearon Y ahora está rota, güey Madre mía Madre mía Con la partida Confies Madre mía Con la partida, güey No puedo creerlo, chicos De verdad, eh No puedo creerlo El arma está buenísima Antes estaba Super Buah Antes estaba Era de las peores armas Del juego La han bufeado Y ahora está rota El arma, señores Pero la verdad Yo prefiero que esté así Sinceramente Prefiero que esté así A que esté Que sea un arma Inservible Yo no sé ustedes Qué opinen, señores Mis queridos Confitones Yo no sé ustedes Qué opinen Pero a mí En lo personal Que se quede así Esta arma, señores La verdad Por lo menos Va a ser más útil Y más gente Va a empezar a jugar Con lo que es La señorita Dalia Así de que Pues bueno, chicos Hasta aquí el videíto Espero que les haya gustado Y espero lo puedan dejar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Tima Y yo le confí Muchísimas gracias Por haber visto El videíto Creo que Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videítos Del lado izquierdo El videíto más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videíto Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servillete Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team